Hola, ¿qué tal? Te saluda José Rincón y te doy la bienvenida al canal de Ingreso Seguro Academy. En este video tutorial vamos a ver cómo descargar e instalar GIMM. Y te estarás preguntando, ¿qué es GIMM? GIMM es una herramienta de software libre, es un programa donde tú vas a poder editar imágenes, cambiar los colores, quitar los fondos, arreglar también la tonalidad de las imágenes y una cantidad de cosas más. Es un programa muy parecido a Photoshop, así es que es una herramienta muy buena para trabajar todo esto. La verdad es muy completa y la ventaja es que no te van a pedir ninguna licencia porque es libre, no necesitas comprar el programa y no te va a pedir códigos para instalación y nada de estas cosas te va a pedir. No te va a pedir ningún serial ni nada. Así es que pues vamos con la instalación de este programa. Pero antes que todo te voy a hablar un poquito de qué es lo que vamos a hacer en este canal para que te suscribas. En este canal vamos a hacer todo un curso completo de GIMM, desde lo más básico hasta lo más avanzado con esta herramienta. También vamos a ver otro programa que tenemos aquí abajo que se llama Inescape, que también es de esta misma marca o los mismos que hacen GIMM, pues son los que hacen esta marca acá. La diferencia que es que GIMM es para imágenes, donde tú puedes cambiarle los colores a las imágenes, quitar fondo, se trabaja con máscaras, puede hacer letras en 3D y una cantidad de cosas más. Y en Escape es un programa muy parecido a CorelDRAWN o a Illustrator, si han trabajado con ellos, y es para vectores, donde puedes hacer logotipos y todas estas cosas. Porque cuando tú haces, no sé, un logotipo en GIMM o digamos en Photoshop, que es muy parecido, y lo dejas muy pequeño, pues los textos se van a ver pixelados. Pero cuando tú lo haces en vectores o haces un dibujo de estos en vectores, pues lo puedes dejar la imagen, reducirlo a lo más pequeño y nunca se va a ver pixelado a lo que le haces el zoom. Esa es la diferencia entre estos dos programas. ¿Qué vamos a ver más en Ingreso Seguro Academy? Vamos a hacer también cursos de WordPress, desde lo más básico hasta lo más avanzado, hasta llegar a trabajar con código, con Genesis y una cantidad de cosas más. Vamos a hacerte en cursos de biomarketing y todo lo que tiene que ver con los negocios en Internet, si tú quieres conseguir prospectos, vender en Internet, montar un e-commerce, todo lo que tú quieras hacer en Internet lo vas a ver aquí en Ingreso Seguro Academy, porque esta es nuestra visión con mi socia que se llama Gabriela Cortés, tener el mejor canal de marketing en el cual tú puedes consultar y si quieres llevar tu negocio, pues al siguiente nivel lo puedes hacer y te vamos a dar la información, te vamos a enseñar tráfico web y toda una cantidad de cosas más. Así es que suscríbete al canal para que siempre reciba nuestro contenido actualizado. Bueno, ahorita sí, vamos con la instalación de GIMP, que esto es muy sencillo. Yo ya descargué el programa, pero te voy a enseñar cómo instalarlo. Pero, ¿dónde lo vas a descargar? Simplemente vas a venir en esta parte y le haces clic ahí. Y aquí ya te va a llevar a esta página. Aquí hay dos opciones. La primera opción es que usa un torrente que es como, bueno, otro programa para poder instalar. Pero si tú estás, digamos, en este navegador, que se llama en el navegador de Google Chrome, necesitas descargar este porque aquí te va a pedir otras cosas más para modificarlo y poder hacer la descarga. Y bueno, eso es un lío. Aquí va directo. Si tú tienes Windows, lo puedes hacer aquí. Y si fuera para Mac, ahí te lo reconoce. Pero como en este momento yo estoy en un computador que tiene Windows, me reconoce esto. Si estuvieras en Mac, te va a reconocer y vas a poder descargar el que encuentre Mac. Así es que vamos a hacer este de este ladito que es el amarillo. Le haz clic e inmediatamente comienza a descargar. Yo no lo voy a descargar porque ya lo tengo descargado y nos demoramos mucho en el tutorial. Digamos, le doy clic. Bien, aquí ya comienza la descarga. Ahorita simplemente la voy a detener porque no quiero hacer la descarga. Entonces le damos cancelar y ya. Voy a ir donde yo lo tengo, que lo tengo en descargas. Y debe estar por aquí el instalador. Y ya comenzamos con la instalación. Este es mi escape, el otro programa que te decía. Y aquí está GIMP. 2.8.16. Le doy doble clic. Y ya comienza la instalación. Listo. Aquí le vamos a ejecutar. Elegimos español. Aceptar. Instalar. Y ya. Ahí ya comienza a instalar. Esperamos un poquito que se instale. Le voy a detener un poco el video mientras se instala el programa. Y ya le damos finalizar. Y ahí ya termina la instalación. Esta página la vas a encontrar así como dice aquí. GIMP.ORG. Y esa página pues te iba a llevar a la página principal. Que era donde estaba. Y ahí después pues viene a la parte de descarga. Igualmente te lo voy a dejar en la descripción del video. Ahí te dejo el enlace para que vayas directamente a la página. Y descargue este programa. Aquí esperamos un poquito que termine la instalación. Bueno. Al darle finalizar. Ya terminó de instalar. En este momento lo veo aquí. Simplemente le doy clic. Si tú dejaste. Pues te puede. Puede estar en la parte del escritorio también. Si le dejó. Digamos. Bueno. Aquí no le dejamos. La. Que nos dejara un icono en el escritorio. Entonces simplemente. Vamos a venir aquí. Y abrir el programa. Lo buscan. Están los programas instalados. Y ya lo abres. Y al inicio se demora un poquito. Tiene que esperar un poco. Porque se demora en abrir el programa. Mientras va leyendo las cosas. Y listo. Aquí ya está. Estas son las herramientas básicas. Todo lo que tiene que ver. Funciona muy parecido con Photoshop. Con máscaras. Puedes quitar fondos. Manejar texto. Bueno. Se puede hacer muchas cosas. Así es que pues. Suscríbete al canal. Te voy a dejar el enlace de descarga. En la descripción del video. Y pues vamos a comenzar. Lo que es un curso. Con herramientas básicas. Y cada semana. Vamos a estar haciendo. Pues diferentes tipos de cursos. Así es que. Escríbete para que recibas. Todo el contenido actualizado. Así es que. Pues para mí. Es un gusto estar aquí. Y mi nombre es José Rincón. Y nos vemos en un próximo video. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Gracias por ver el video.